Ok, bienvenidos al tercer tutorial para el live stream y lo que vamos a ver en este momento es cómo manejar la librería o las listas de reproducción es decir, todo el material que nosotros tenemos aquí que es el storyboard o las líneas de reproducción ya hemos dicho anteriormente que teníamos nuestra cámara y nuestra lista de reproducción bueno, ahora vamos a ver cómo armar nuestras propias listas de reproducción para poder transmitir videos en nuestro canal de televisión para eso tenemos que ir aquí en la sección superior a la viñeta, segunda viñeta que dice Manage Libre clickeamos ahí y aquí nos da dos opciones para tener nuestros videos podemos o importarlas desde la web, como dice aquí importarlas desde la web o upload videos, que es cargar nuestros propios videos desde el disco duro es decir, podemos cargar videos que ya estén previamente en internet o las que estén en nuestro disco duro ok lo primero que tenemos que hacer acá es ir a esta sección acá abajo donde dice Nuevo Folder, Nuevo Storyboard y Nuevo RSS en este caso vamos a cliquear en Nuevo Storyboard ahí y lo que nos aparece acá es una de esas barras gris que claramente antes habíamos visto en la sección anterior le damos un nombre, hacemos doble clic sobre él y le ponemos lista de reproducción 1 o el nombre que damos y le damos Enter nos alejamos y ahora que tenemos listo nuestra primera barra de lista de reproducción podemos empezar a traer videos en este caso vamos a importar un video desde el disco duro le ponemos un nombre prueba y luego la información de acá no es necesario ponerlo, pero si lo quisieran poner lo pueden poner, la descripción, los tags, el setting del video y finalmente en la número 5 dice seleccionar tu Storyboard es decir, seleccionar en la lista de reproducción donde este video va a ser cargado en este caso, lista de reproducción 1 una vez que hemos seleccionado eso nos da la opción aquí de seleccionar un archivo, acá abajo le damos clic y nos marca lo que es nuestro disco duro aquí yo puedo llegar y seleccionar un video en este caso es este y automáticamente este video comienza a cargarse en el live stream ahí en esta barra celeste va a empezar a cargar la velocidad de la carga dependerá de su conexión de internet yo tengo una internet básica, la más barata por lo cual se va a demorar un poco pero como pueden ver ya comenzó a cargar ahí donde queda almacenada esta información este video queda almacenado en los servidores de live stream ellos gratuitamente te dan espacio en internet en sus servidores para que tu puedas almacenar tus producciones audiovisuales lo que ellos piden básicamente es que no subas material con copyrights y que subas principalmente material realizado por ti mismo en este caso en nuestros canales de televisión una vez que esto esté cargado aparecerá en nuestra lista de reproducción acá pero actualmente no aparece porque no está cargado una vez que esté cargado este video podremos reproducirlo a través de broadcast live pero dejémoslo ahí por mientras se carga porque como ya dije en el momento se va a demorar un poco volviendo a la sección donde dice importar desde la web esto nos permite básicamente poder cargar en nuestra lista de reproducción cualquier video que ya esté disponible en youtube es decir, si ustedes tienen una cuenta previamente en youtube y tienen videos subidos ahí pueden linkearlos directamente a live stream sin tener que volver a subir ese material a la web entonces, por ejemplo aquí nos da varias opciones fíjense en esta opción aquí youtube search es decir, yo le pongo una palabra cualquiera por ejemplo canal 6 y le pongo search y va a buscar en youtube automáticamente todos los videos que tengan canal 6 en su nombre y aquí tenemos tenemos el resultado de la búsqueda en youtube por lo que ven no fue muy exacta nos tiró como un canal 6 de España pero nosotros tenemos otras opciones para buscar para eso vamos aquí en este donde dice search again y podemos volver a buscar en este caso vamos a cliquear donde dice youtube username es decir, por un usuario de youtube nuestro usuario de youtube es canal 6 uchile y le pongo search e inmediatamente me va a cargar todos los videos que pertenezcan a ese usuario de youtube en este caso nos aparece todo lo que es de canal 6 ¿ven? ok perfecto la tercera opción que tenemos para llamar videos es youtube video url ¿qué significa esto? que si por ejemplo yo voy a una cuenta a un video de youtube selecciono acá arriba selecciono esa dirección de youtube y luego voy y la pego acá control V y le digo importar y me aparece ahora el video en específico que yo previamente había visto en youtube resumiendo tenemos ah bueno aquí tengo otras dos formas pero yo no las uso porque realmente no sé muy bien para qué sirven hay que investigar más siempre pero tenemos aquí tres formas para poder buscar videos que estén en youtube y poder ponerlos en nuestro live stream ¿ok? ahora ¿cómo lo hago para que este video se reproduzca en mi live stream? es bastante simple lo que tengo que hacer es tomar un video por ejemplo este cliquearlo lo cliqueo una vez y luego lo arrastro como los archivos en computadora hacia mi lista de reproducción que tenemos ahí marcada lista de reproducción 1 ¿ven? automáticamente se va a poner se va a remarcar y va a aparecer un símbolo más si se fijan en el mouse si lo llevo para acá ahí no puede cuando aparece ese símbolo más quiere decir que puedo transportarlo pero no está funcionando ahí está y lo suelto ¿ok? y me aparece esta interfase lo que me está preguntando ahí básicamente es si yo tengo instalado Java Java es un complemento para los exploradores como Firefox y Explorer y se puede conseguir básicamente aquí en java.com java.com pueden descargarlos totalmente gratis es simple llegar instalar aceptar 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 pero es necesario que tengan ese complemento en su explorador web para que puedan importar videos desde YouTube hacia Lines en este caso yo ya lo tengo así que solo basta con poner Start y ahí podemos ver cómo inmediatamente se empieza a cargar en nuestra lista de reproducción el video que nosotros sacamos de YouTube listo entonces vamos y clicamos en lista de reproducción 1 y ahí nos aparecen los dos videos que hemos cargado prueba el que cargué anteriormente a través de Upload Videos que ya terminó y Spot 4 Medio Ambiente que es lo que acabo de cargar a través de YouTube en este momento se va a demorar unos minutos en cargar pero luego de un ratito ustedes se dejan pasar el tiempo va a aparecer en naranjo como aparece ya actualmente aquí prueba ¿qué nos permite esto? esto nos permite por ejemplo si vamos a Broadcast Live donde hablamos anteriormente seleccionamos el Storyboard y aquí ya nos aparece nos aparece lista reproducción 1 y le podemos seleccionar Open y ahí nos aparecen los dos videos Back Open nuevamente y ahí nos aparecen los dos videos que tenemos en nuestra lista de reproducción y que acabamos de cargar recién como les acabo de mostrar y para transmitirlo simplemente voy a y le doy Ir y vamos a prender aquí el monitor para poder ver ok o podemos poner el otro video que hemos seleccionado ok así de simple tenemos nuestras cámaras acá podemos cargarlas como ya vimos anteriormente y tenemos nuestra lista de reproducción acá que podemos tener varias si creamos más en este caso tenemos una no más con dos videos ¿ven? entonces así de simple es transmitir acá en ManageLibrary podemos traer nuestros videos desde el disco duro los podemos traer desde internet a través de YouTube los cargamos en nuestra lista de reproducción acá donde podemos crear también muchas más infinitamente acá abajo ¿ven? en el new storyboard podemos crear artas lista de reproducción y si por ejemplo queremos crear una carpeta con artas como están aquí las de canal 6 ¿ven? vamos a cerrarla es cosa de ir aquí abajo donde dice nuevo folder y nos aparece un nuevo folder aquí en este caso a ver no creo fue en canal 6 aquí nos aparece un nuevo folder doble clic le ponemos carpeta 1 y podemos juntar ahí por ejemplo la lista de reproducción 1 y todas que nosotros hayamos querido crear y luego nuevamente si vamos aquí a broadcast live ponemos back ahora nos aparece también esta carpeta donde está lista reproducción 1 podemos abrirla y tenemos los videos es como la forma de ordenarlos como nosotros quisiéramos bueno básicamente eso es el tema de cargar videos y estamos saludos y nos vemos en un próximo tutorial